qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático en esta oportunidad como lo dice la carátula de este vídeo la turbina a otro nivel cabe destacar que el nombre original de la turbina es convertidor pero nos hemos acostumbrado en mi caso a llamar la turbina desde muy temprana edad y ya a estas alturas de la vida se me hace difícil decirle convertidor ahora siempre le decimos la turbina así que les presento esta turbina que la he trabajado para explicarle mejor a ustedes de dónde vienen los ruidos de dónde sale el esmeril qué tipo de esmeril como verán la pique la turbina y la vamos a desarmar ahora para que ustedes vean sus partes por dentro y podamos estudiarlo juntos ustedes y yo este ver de dónde sale el ruido los ruidos y de dónde salen el esmeril que son las mayores preguntas que me hacen ustedes en el canal entonces vamos a proceder a destapar esto antes quiero pedirte te suscribas a este tu canal es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio quien les habla para los que no me conocen omar chiquín especialista en transmisiones automáticas esta es una turbina de explorer como verán esta es la parte del pico donde entra la turbina la bomba de la caja automática pronto también vamos a traer el vídeo de la bomba con estas mismas partículas con estas mismas especificaciones aquí tenemos la turbina por dentro esta es la tapa donde van las aspas el aspa de la turbina y aquí es el pico donde entra la bomba aquí trabaja la bocina y la estopera de la bomba cuando este pico está rayado empieza a botar aceite ese es uno de los problemas esta chapaleta que está aquí cuando están sueltas empieza a tener un ruido como de maracas un ruido fuerte de maracas es un ruido que no se le quita al prender el vehículo ya tiene el ruido y ese ruido permanece mientras tengas el carro prendido esa es una particularidad de ese ruido ruido de maracas lo produce la chapaleta de esta cuando tiene alguna floja o alguna reventada es así como se ve para que ustedes la vean cuando ustedes digan como en mi turbina por dentro es así tal cual como se la estoy mostrando puede ser de otro vehículo pero viene siendo lo mismo esta como le dije es de flores pero puede ser de otro vehículo y es igual una vez que pasamos sacamos esa esa parte de la turbina tenemos aquí la otra parte que es la parte donde trabaja el rache lleva esta arándela adelante y esta otra arándela de este material de plástico duro le muestro esto porque muchas veces ustedes sacan el filtro y ven este tipo de material en el filtro el material de la turbina la turbina se partió la arandela del rache que trae una de este material que como un plástico duro lleva aquelita y te trae la otra que es tipo rolinera esto por dentro lleva una rolinera chiquitica que también se daña y si la ves en el cárter es emeril de la rolinera de la turbina y luego tenemos aquí el rache y si lo sacamos aquí te da cuenta que tiene unos roliners y el acordeón ese acordeón se parte bastante y también se produce que produce ruido se muele y ve ese esmeril en la turbina y es esmeril del rache ahora fíjense algo esta pieza es de aluminio es la única pieza que lleva junto con esta de aluminio en la turbina este aluminio cuando está dañado se va para para el filtro de la caja y te tapa el filtro cuando se empieza a dañar esto se empieza a comer y a comer y a comer y te va soltando como como un azúcar como sal pero color aluminio es de aquí donde sale el aluminio muchas veces preguntan cuyo y de ese aluminio donde viene es de aquí de la turbina y usted cambia el filtro lo vuelve a cambiar y te lo vuelve a ensuciar y te está y te tranca las válvulas de la caja te pone el carro a fallar en los cambios te desliza es aquí donde viene la falla principal de estas piezas de aluminio para que vayan viendo los tipos de material que tiene la turbina esta parte de aquí es la otra parte donde trabaja con la jaspa de la turbina con la con la carátula principal entre esta y esta que está aquí te hacen exactamente la turbina y la que te da la presión de aceite para dentro de la caja cuando te saca la tubería y ve ese chorro de aceite duro es por aquí que está pasando es así como se ve cuando tiene ese ruido de maracas ya sabe que son las chapaletas que están dañadas estos resortes que están aquí hacen la especie del croche porque esta turbina usa disco y ya lo vamos a ver entonces ella cuando tranca para que haga el cambio suavecito el último cambio el último cambio que te da la camioneta que viene siendo como el overdrive es aquí donde trabaja con estos resortes ella te hace para que no te suene entonces fíjate aquí también te puede producir esmeril de hierro este material es de hierro pero cuando te produce esmeril de hierro es porque te está sonando ya la maraca inmediatamente ya te da cuenta que es la turbina la que está dañada y tenemos aquí la parte donde entra el disco de la caja este es el plato el plato donde trabaja el disco trabaja por este lado esta estría que ven aquí son las que entran aquí y al prender el motor ella empieza a dar vuelta también esto inmediatamente empieza a dar vuelta este que ven aquí es el disco esto funciona como un crochet como que si fuera un carro sincrónico esa parte de ahí este es el disco del overdrive que lleva la turbina cuando usted ve que suelta pasta y pasta igualito que esmeril de aluminio y empieza a soltar pasta y pasta es esta la pasta que bota la turbina a veces desalman la caja y tiene los discos nuevos todo está bien y está botando pasta qué pasa que es este disco el de la turbina fíjense de dónde lo saqué de último ahora no todas las turbinas te usan disco la de los carros viejos venían algunas sin disco las 350 hay 350 loco y 350 no loco la 350 loco te trae disco la 350 no loco no te trae disco pero siguiendo con esta turbina este es el disco para que ustedes lo conozcan la pasta del disco funciona por abajo y por arriba trabaja aquí cuando él acciona el overdrive se frena y es cuando usted ve que el carro arranca duro es porque se frena esto y empieza a encrochar y acciona la velocidad extra que te da la turbina espero que les haya servido de algo este vídeo esta turbina la vamos a tener aquí para disponibilidad del canal y para dar mejores explicaciones sobre futuros vídeos con referente a la turbina las fallas y su posible causa la idea de este vídeo era llevárselos a ustedes para que vieran la turbina por dentro vieran de dónde sale el esmeril vieran de dónde salen los ruidos que produce la turbina y bueno si ustedes le quedó alguna duda de esta turbina pueden dejarla abajo en los comentarios que se lo estaré respondiendo trataré de respondérselo a todos sin más que decirles de este vídeo espero les haya servido no olviden suscribirse a este su canal donde les vamos a estar llevando lo mejor de lo mejor para ustedes y hasta un próximo vídeo saludos amigos sí